Inmobiliaria Serena Inmobiliaria Serena saluda muy cordialmente y especialmente a todos sus clientes en vísperas de estas fiestas de Navidad. Inmobiliaria Serena quiere aprovechar estas fiestas de fin de año para agradecerle a todas las familias que han confiado en nosotros y han logrado sus sueños en la casa propia. También desearles que les colme bendiciones y dichas sus hogares y los reúna en torno a sus familias en amor y paz. Inmobiliaria Serena te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vive tu proyecto Serena. Inmobiliaria Serena te desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nuestros más sinceros deseos de felicidad en esta Navidad y que el próximo año rega todo el éxito a sus vidas y a su familia. Desde Vista Mar y Estancia Alsauce quiero desearte una feliz Navidad en compañía de tus seres queridos y un próspero año 2017. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vive tu proyecto Serena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!